¡Juana Miale! ¡Hola Juana! ¡Bienvenida! ¡Que vuelva el país, por favor! El día de la carapela, mirá lo que ché Justo el día de la carapela ¡Vamos Juanita! Bienita que está, Marce Un par de pasitos para adelante No quiero caminar más, Marcelo Pero podría, le iba a pedir una pasarela Como si fuera una pasarela No, pará, tengo que bailar Sí, Marce, qué desfiles Me tiembla todo Se la ve bien, se la ve bien como segura Me han hablado todos del ensayo No sé lo bien que baila, hay mucha expectativa Demasiada, chicos Vamos bajando, vamos bajando un poquito Realidad Me creo que es muy buena ¿Y que tu hija, de verdad, que te estuvo marcando hoy la coreografía? Todo, todo ¿Que decía música, maestro, vamos, tu hija, de verdad? Sí ¿Me invitaba a mí? Casi me como el micrófono Sí, estamos acá ensayando todos Haciendo el aguante Estoy re nerviosa, no puedo hablar mucho, ¿está? Condujo el programa de Mirta, nerviosa Me encanta, me lo tenía cuando grabamos Estaba súper suelta Hablá con él ¿Cómo anda usted, bien, maestro? ¿Cuántas veces hizo el casting usted, maestro? Dos La primera vez lo bocharon porque no trajo las vacunas ¿Qué pasó? No, no Acá pedimos antivariólica, antitetánica Las cosas, viste, normales Se ve que tenía algún virus ahí metido Perfecto, ¿ahora está bien? Ahora estoy perfecto Perfecto Contento de haber quedado Y mire a quien le tocó Sabía que le iba a tocar esa No Contento de que me haya tocado con ella Es lo máximo ¿Cómo lo pasaron en Chile? ¿Qué hacían? Ensayábamos Salimos de juego todo el día Bailamos Por eso, ensayaban Se ensayan tres horas por día ¿Cuánto ensayan? No sé ¿Después qué hacían en el día? No, ensayábamos Ellos entrenaban además por mí Iban al gimnasio Estaban todo el día haciendo huevos ¿Qué hacían? Sí No, nada Estábamos ahí en el departamento Cocinamos Qué bárbaro Qué laburo Atención chicos Una vida Y anécdotas así Una que sepamos todo Una que nos podamos divertir todo Después, adoro, Juana Bueno, si no se acuerdan de nada Estuvieron como dos meses ¿Qué hacían? Nada ¿Qué comía? No tienen nada para contar No, no sé Bailábamos Entrenábamos Gimnasio Es una vida tranquila la de Santiago Sí, muy tranquila Raimundo Raimundo es el amigo chileno Raimundo es el marido de la Uruguaya Victoria Césper Es mi amiga Que vivimos allá Y hacemos la obra de teatro Ah, esa es Victoria La que hace la obra con vos Felicitaciones Un día la tienen que traer acá a Buenos Aires Sí, es lo que estoy intentando hacer Raimundo ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Un apoyo de alguien? De Raimundo No, venimos en julio A hacer la obra de teatro acá Así que me la traigo Qué bueno Perfecto, muy bien Perdón ¿Qué pasa? ¿Va a leer todos los carteles? No es... A ver, lo que le pido es Acá el que condujo Es el chupo y dice Vamos a estar Ah, mirá Ella te echaba todo Y dice, mirá Quería decir que Mirta va con H Claro, perfecto Está, perdón La señora Mirta Legrán En comunicación telefónica Va a debutar Tu nieta Tu nieta acá en el programa Primero Fui un maleducado en no haberle respondido Ayer decía No le respondí a Mirta Me dejó un mensaje súper lindo Para el primer programa Así que muchas gracias Mirta Primero, antes que nada Gracias por el saludo del primer programa Y acá está tu nieta A punto de debutar Con unos nervios Tremendos Acá estamos No sé No sé qué pensás Cómo nos ves Si estamos maldecinos Por favor Están preciosos los tres Ah, muy bien Muy bien ¡Vamos! Juanita, estás muy linda, querida Estoy tan nerviosa, Juana Pero tan nerviosa Que no te puedo decir Eso ayuda mucho en este momento Está bien El otro día me llama y me dice Tengo una angustia Que vas a bailar No me digas eso No, estoy feliz ¡Feliz! ¿Estás muy nerviosa, Mirta Por el baile de Juana, Juana? Es para menos Está preciosa Te dejé un mensajito El otro día Marcelo Hugo Sí, por eso No, Mirta Acabo de decir eso Justamente Te pedí disculpas Por no haberte contestado Te quería agradecer Sí, me dejó un mensaje Súper lindo Para el primer programa Así que gracias Mirta Muchísimas Está bien, está bien Pasando factura Esa no puede hablar Así que si querés decirnos algo Mi preocupación Es que no se acuerde del baile Es mi terror Está toda la familia Está toda la familia Como muy preocupada No, no, no Está bien ensayado La pasamos muchas veces Los nervios pueden traicionar Pero vamos a divertirnos Espero ¡Vamos Juana! ¿Alguna vez ha bailado en alguna fiesta Así en tu casa, Mirta? Que vos dijiste Sí, sí, sí Baila muy bien Cuando... Mi familia es mi fan número uno Creo que era eso Cuando yo comentaba que baila muy bien Yo lo decía Mi fan número uno No me estaba Baila muy bien ¿Cómo? Baila, este... ¿Cómo te diré? Domésticos, familiares Pero eso es distinto totalmente Domésticos, con la escoba Todo el lado baila Pero ya conozco a Juana Lo va a hacer muy bien Bueno, buenísimo ¿Vamos a bailar? Mirta, te digo Vos que hablás todo Te noto con pocas palabras hoy Estoy muy emocionada, querido ¿Por qué no vi? Mirá Mirá Te voy a contar Hoy es mi aniversario de casamiento Escuchame, Juani Vos no sabés por qué te lo conté Y yo hago todos los años Un mismo recorrido El civil donde me casé La iglesia Fui a la iglesia Recé para que tuviera éxito Para que le fuera bien a Juani Así que mirá Eso es una buena Felicitación Todo el día he estado pendiente De este horario De esta hora ¿Qué? ¿Qué? Todo el día estuvo pendiente De este horario Pero va a ser un éxito Cuatro veces hablamos por teléfono Hoy Sí Ahora te dejo un mensaje también Después lo voy a escuchar Tremendo Está muy bien Hace mucho que no te veo Con el pelo suelto así, Juani Lo voy a usar más seguida ahora Qué maquillaje Nunca te veo con los ojos así pintados Preciosa Gracias Bueno, Marcelo Hugo No tuve oportunidad de decirte Te felicito por la apertura Del otro día Gracias, Mirta Muchas gracias Que venga, Marcelo Y felicitaciones a vos Por el éxito del programa Bueno, te espero en mi programa un día ¿Por qué no venís? ¿No querés venir? Pero no Si no me han invitado formalmente Ay, vamos Vamos que todo Bueno, te invito ahora Personalmente Bueno, bueno Un día venís vos Y vamos Hacemos un intercambio Dale, vamos y venimos Dale, Marce Bueno Grande, Mirta Yo voy y después venís vos Hacemos un intercambio Dale, dale Bueno, buena suerte Buena suerte, chicos Gracias, Mirta Gracias, Mirta Beso, Mirta Beso grande Divina Bueno, van a bailar Chata Chata, no, no Chata Chata No, que nadie No Chata